Soy un pobre caminante que no sé ni a dónde voy no sé ni de dónde vengo ni sé dónde ahorita estoy pago solito en el mundo ay, qué desgraciado soy no sé cómo vine al mundo y supe cómo me crié dicen que era muy pequeño cuando huérfano quedé jamás conocí a mi madre mi padre no sé quién fue mi padre es que fue un bandido que en la cárcel se murió mi madre es una bella pobre que muriera al nacer yo que pocos tienen al mundo desgraciados como yo a la edad de dieciocho años yo pensé formar mi hogar pero al estar con mi novia incados frente al altar por no ser hijo de nadie no nos pudieron casar y así va a este caminante sin rumbo y sin dirección no sé ni de dónde vengo ni sé dónde ahorita estoy pago solito en el mundo ay, qué desgraciado soy y así va a este caminante